Acuérdate que una de las academias, la tercera, era en agua, güey. Era el piso de cristal y abajo había agua y metimos delfines, güey. Delfines. Me salió una vez una morsa, güey. Sacaron una morsa y hay un programa que no sé, me encantaría tenerlos. La morsa al lado mío de mi pelo, güey, una morsa, güey. Y había bailarinas de nado sincronizado, güey. Entonces yo, después de empezar, pobrecitas, con la popó y toda la madre de los animales, haciendo su nado sincronizado. Entonces tú imagínate, tú imagínate la imagen, güey, abierta, luces, piso de cristal, agua, chavas bailando abajo del agua, sincronizado, delfines nadando, güey. Era una locura, güey. Era una locura, pues era un suceso, güey. Entonces fue increíble, ¿no? Y después te digo, no sé si vas a preguntar más adelante lo que pasó con mi cara de la televisión azteca, porque estuvo... Sí, sí. Ahorita voy a ir para allá.